Música Sin saber lo que es amor me entregaba sin herida Es perdida que por ti mi vida me daría No me puse a adorar el amor que te he entregado Que es el poder con quien contigo has jugado ¡Sí, dice! ¡Sí, dice! Música Falsas promesas Tu cariño y mi dolor Falsas promesas Me dejaste sin amor Falsas promesas Tu cariño y mi dolor Falsas promesas A ti mi vida o el de de todo Para el dormilón que lleva ahí un abrazo grande ¡Ahí va! Hoy te veo arreglar Porque ya no quieres nada Y mi nuevo amor Cada día se parece más a ti Tu mirada de minutita Hoy recuerdo tu sonrisa Y encima mi nuevo amor Se parece más a ti La vida en los ojos Me refleja de ti Hoy recuerdo tu sonrisa Y yo recuerdo de ti Desnuda en mi cama Ella que me ama Y encima su amor Se parece más a ti Y encima su amor ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos los años, ¿sabes? ¡Fuerte, fuerte! ¡Ay, mi vida! ¡Nunca, pero nunca! ¡De abajo no dejaré yo! ¡Nunca, pero nunca! ¡De abajo no dejaré yo! ¡Nunca, pero nunca! ¡Yo quiero ver las palmas arriba! 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 ¡Sigue saliendo en vivo Saladita por aquí en Polita! ¡Sabe con los fritos catalanes que están filmando ahí! ¡Todo el grupo local que está presente también en torno a ellos! ¡Aquí se lavaba! ¡Que nos atendió a la mujer de manera! Y ahora si, seguimos bailando al ritmo de los cuatro de la cuna Sigue el ritmo, sigue el sabor, ¡segue! ¡Oye! Yo quise darte todo, todo de mi vida Saqué de mis adentro lo que ahí decían Una obsesión intensa por hacerte mía Una voz en mi pecho y una mentira Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Puedo poder más luchar contra todo tu encanto Y yo alinecí contigo en la última gota Es cierto que hoy refleja mi triste derrota Y no hago algo, lo dije a ver Y... ¿A quién le darás? Todo lo que no me diste a mí ¿Quién llorará por mí como yo algún día? Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Puedo poder más luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo en la última gota El tanto que hoy refleja mi triste derrota Y yo arriesgué contigo en la última gota Y... a ver mal Y... 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 Ya quedará Todo lo que no me dice a mí Él llorará por ti Como yo algún día Sigue con la base y las palmas Arriba y arriba y arriba y arriba y arriba ¿Y qué dice? Soy soltero Y hago lo que pienso Soy soltero Sigue la joda y las palmas Arriba de los años dorados ¿Y la gente dónde está? La gente de la selección Viejos, dale que el Marte ganamos Mándale, 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 mándale Cumbia, cumbia, cumbia Quítate la ropa lentamente Quiero amanecer contigo Quiero amanecer contigo Cuidado Que sospecha en los vecinos De una mujer por tu marido Es así Cumbia Tú y yo durmiendo con los enemigos Dos héroes que jamás hemos querido Los dos haciendo un peligro capricho Porque somos más floquistas Por volver a nuestro camino Desnúdate esposo, mi reina Y sólo amame Que el secreto permanezca en un cuarto de hotel Que seguro que esos santos no van a entender Y tú y otra mentirita Ay, idiota que él conmigo Quítate la ropa lentamente Quiero amanecer contigo Amanecer contigo Amanecer contigo Cuidado Que sospecha en los vecinos De una mujer por tu marido Que nos perdone nuestro olvido Que nos perdone nuestro olvido, Señor Si cometemos un desgrito Pero a nadie se va a pegar Un por tentación Si todos somos distintos El que no hace palmas Se va a dormir temprano esta noche ¡Vamos a salir! 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 Que el secreto permanezca en un cuarto de hotel Te aseguro que esos santos no van a entender Que tienes ovo que tienes es por un gran querer Quizás que la ropa lentamente Quiero amanecer contigo Quiero amanecer contigo Cuidados y sospechan los vecinos Tu mujer o tu marido Tu marido Que nos perdone nuestro divino Señor Si cometemos un desgrito Pero a Daniel y Eva pecaron con tentación Y yo no soy un gol distinto Y seguimos con la joderas palmas arriba Palmas arriba, palmas arriba Que sigue sonando la banda La banda va a fiestas Los patos, los patos